Semana Santa La Semana Santa se acerca. Si no piensas salir a la playa o visitar algún otro lugar fuera de tu ciudad, aquí te traemos el top 5 de diversas actividades que puedes realizar. Lo bueno de estas fechas es que muchas ciudades se limpian del horroroso tránsito y ajetreo que vive una ciudad durante los días normales de trabajo. Para pasar bien estos días de descanso, es posible que no sepas qué harás y cómo podrías aprovechar mejor tu tiempo. Aquí te damos unas opciones. Número 5. Quédate en tu ciudad pero sal por un helado. Si de plano solo quieres descansar y pasar un buen rato sin hacer gran cosa, pero estar en compañía de tus amigos o familia, puedes ir a un cine cercano a ver el estreno de alguna buena película, a un parque a caminar o pasar la tarde simplemente con un amigo, visitarlo, armar un convivio o una amena tarde de café. Número 4. Busca en tus alrededores. La ciudad siempre será la misma. Si vas a salir de donde vives para ir a la playa, toma en cuenta el clima de un lugar y si te es posible, busca lugares más cercanos como balnearios, montañas o recorridos en zonas ecológicas. Estos espacios, aparte de estar en contacto con la naturaleza, son adecuados para relajarte, practicar o simplemente caminar un rato y conocer nuevas cosas. Número 3. Sal a tomar el sol y a ejercitarte un rato. Los parques, ciclopistas y canchas deportivas te van a estar esperando. Sal con los amigos o en familia y aprovecha para armar un partido o patinar un rato. Puedes empezar un deporte nuevo, ¿por qué no? Y practicar con toda la familia si es que nunca lo han hecho. Hay espacios como pistas de hielo, ciclopistas o lugares abiertos para todo tipo de juegos y pasar un rato muy agradable. Número 2. Maratón de películas. Esas pelis que siempre te han recomendado y nunca puedes ver, pues ahora es momento para organizarte y estar en familia. Y si quieres, pues con tu pareja para ver todas las que puedas. Acompañado de unas buenas palomitas o unas papas, o por qué no, una comida bien preparada. Ahora que hay tantas plataformas para ver películas, pues te será posible ver cualquier categoría, película o hasta chutarte algunas series. Tampoco te aburras todo el día viendo películas. Toma en cuenta que puedes tomar un juego de mesa, pedir una pizza y aprovechar para comer rico mientras te diviertes con juegos y algunas películas. Número 1. Visita los museos. Que estos no se queden solitos, pues México es uno de los países que más museos tiene. Podrías ir en familia para visitar el que más te agrade y aprovechar un día aprendiendo cosas nuevas. Prepara todo, lleva la comida y a la salida busquen un lugar verde, relajado, para aprovechar y de paso convivir con toda tu familia. Seguramente vas a encontrar algún parque, campo o zona con espacio necesario donde también puedan hacer otras actividades. Muchos museos van a abrir sus puertas y por supuesto serán gratuitos. Otros no abren, así que toma tus precauciones y orgánízate. Revisa páginas de internet o redes sociales e incluso llámales para confirmar si van a trabajar esos días. Y bueno, esperamos que estos consejos sean de tu ayuda para que en tus vacaciones y en tu tiempo de relax te diviertas. Cuéntanos, ¿qué harás visita a nuestras redes sociales? Porque nosotros continuamos aquí en Zona Arroba TV. ¡Suscríbete al canal!